Buenas tardes, mi nombre es Iniciativa Buenalara y vengo del Colegio de Educación General Santander. Soy del grado octavo uno y mi cuento se llama El Pueblo Valle Feliz. Era una vez un pueblo llamado Valle Feliz y lo conocían así por sus colores que llamaban mucha la atención. Su gente catalizaba por ser bella, inteligente, serviciales y muy atentas con todos los que llegaban a este lugar, Valle Feliz. Un pueblo muy encantador donde los niños cantaban y escuchaban poemas, coplas y además bailaban. Para todo aquel que llegara a su pueblo, las mujeres la recibían con flores, todo era maravilloso. Por esta razón su gente no quería dejar el pueblo. En el pueblo había un niño que le gustaba leer y contar historias de los antepasados. Él siempre le contaba a sus padres que quería estudiar para ser una persona importante. De esta manera podría ayudar a las demás al caer el sol. Entró un grupo armado y empezó a someter a las personas del pueblo para que hicieran lo que ellos les dieran. En la noche llegaron a la casa del niño que narraba historias y cuentos. Cometieron una barbarie arrebatando la vida de los padres, llevándose al niño narrador, poniendo a sufrir una vida que él no quería. Él iba siempre, llevaba sus libros y decía que era su fortaleza. El niño se sentía solo y lastimado. Luego, luego, con el paso de los años, el niño creció y empezó a mirar la manera de escapar donde estaba sometido. Y atrapado justamente, aprovechando el momento que estaba dormido, logró así escapar para llegar al pueblo donde él había nacido. Al llegar, se dio cuenta que el pueblo era diferente a como recordaba empezando a preguntar al que miraba si alguien conocía al niño que contaba historia y cuentos. Las personas empezaron a contarle que él se lo habían llevado un grupo armado, contando que era muy pequeño y que sus padres lo habían nacido, poniéndose en ese momento de llorar por todo lo que había hecho. A él, cuento, se lo llevaron los grupos armados en su pueblo que ya era Valle Feliz. Decía quedarse a comenzar, brindándole a su pueblo confianza, recuperando así lo que he perdido por el conflicto armado, reuniendo a todas las comunidades del hogar como el líder de su tierra, que quería construir lazos de paz y libertad social. Por un pueblo que renacería del golpe violento, que habían vivido todo lo que regresando al Valle Feliz. Como un verdadero líder para su comunidad, con el trabajo y el esfuerzo, todo volvería a ser un pueblo colorido, feliz. Como realmente siempre he vivido, haber sido el niño que contaba historia. Y cuando volvió a ser feliz en su pueblo, pero esta vez con un líder social. Él no alcanzaría de luchar por la paz de su territorio. Sí. 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 Gracias.